No sé, vivir si no es contigo, no sé, no tengo valor. Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían, más tus ojos eran trozos de dolor. No quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós. Yo no sé si fue mi orgullo o a qué cosa lo atribuyo, te dejé partir sintiendo tanto amor. Tal vez es mío, falta un solo, por favor, detente amor. No sé, dejarte en el olvido, no sé, no tengo valor. No sé, vivir si no es contigo, sin ti, no sé ni quién soy. Desde el día que te fuiste, tengo el alma más que triste, y mañana, sé muy bien, va a ser peor. Cómo olvidar ese mirar desolador que era amor. No sé, dejarte en el olvido, no sé, no tengo valor. No sé, vivir si no es contigo, sin ti, no sé ni quién soy. No sé, vivir si no es contigo, sin ti, no sé ni quién soy.